¡Hasta los tanques, Sinaloa! ¡A mi acuerdo! ¡Qué bonito corre el agua, desgranando la arenita! Así se verán a mi alma, por una mujer bonita Desde mi casa a la tuya, con todos tengo los pasos Yo prefiero verte muerta, que gozando en otros brazos Voy a hacerte una corona, con las estrellas del cielo Para que veas, vida mía, lo mucho que yo te quiero ¡Mucho, mucho, chiquita! ¡Sulante! ¡Que ya nos dan amarillos de Hacienda Santa María! ¡Qué bonitos ojos tienes, tesoro del alma mía! De las nubes caen gotitas, se juntan y crece el río Con unos cuantos besitos, haré tu cariño mío ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es el tiempo de aguas! ¡Bonito el maíz que lo te ha ido! Parece que veo tu pelo, por donde quiera que yo ando ¡Granco, granco, granco, pero bonita!